Hola a todos, ¿qué tal? ¿Continuarán las caídas o hemos tocado su comportamiento? Vamos con el informe semana del día 13 de marzo de 2022 y bueno, tenemos aquí un mercado bastante, como sabéis, complicadillo no termina de tocar fondo, ahora parece ser que estamos ahí en una especie de, bueno, entre comillas, soporte hemos tocado ya unas cuantas veces esta área de aquí, tenemos algunos valores como por ejemplo Apple que también se aproximan a zonas de soporte que podrían, digamos, pegar un rebote, por ejemplo Google también Amazon, otra de las grandes, también hemos visto que quería, bueno, incluso perforando esos mínimos ha aguantado bien, ha salvado más o menos la semana, pero seguimos teniendo también muchos otros valores que continúan haciendo esos mínimos, a lo mejor en el caso de, bueno, de estas empresas como vemos no se ha tocado aún esos mínimos, pero vamos en esa dirección, por ejemplo, si hablamos de SE, si hablamos de Shopify sí que estamos viendo como no paran de perder terreno cada vez más, más, más y más y no termina, digamos, de encontrar ese soporte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí la incertidumbre de si seguiremos buscando más mínimos, si seguiremos teniendo ese mercado flojo o por el contrario, como decía en el Nasdaq, pues parece ser que ya tenemos un poco de, por lo menos a corto plazo, no hablo ya de irnos a máximos eso sería ya demasiada predicción, pero por lo menos a corto plazo suavizar un poquito y empezar a tener un poquito de reversión, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, no se sabe, pero lo que sí que podemos confirmar es que obviamente el mercado está muy complicado, ahora mismo hay que estar tranquilitos, de hecho el otro día hacíamos una publicación de cómo el Nasdaq, por ejemplo, estaba cayendo, fijaos, aquí vemos en Finbiz un 18,46%, tenemos el S&P también que cae, obviamente menos, pero un 11,56%, aquí hay mucha empresa de petrolera, etcétera, que está haciendo que aguante un poco la situación, pero por ejemplo, si vemos el Russell pues también 11% abajo, luego tenemos el fondo de Cathy Woods, ARKK, el Ark Innovation, 41% abajo, como sabéis este fondo, pues más o menos hace un poquito lo que nosotros hacemos en Visionarios, este tipo de empresas, ¿no? en la cual se va enfocando y fijaos, 41%, prácticamente casi casi la mitad y además con esos mínimos recientes de ese fresco del año que pues obviamente nadie indica que esto vaya a parar a no ser que como digo haya un rebote, ¿no? Pero fijaos como la tendencia es completamente bajista y bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, en Visionarios, aunque parece ser que estamos publicando informes semanales quizá un poco sin mucha actividad, ¿no? Aburridos, comentando un poco siempre lo mismo, que hay que estar cautelosos, que hay que estar tranquilos, que no hay que tener prisa por operar, al final, fijaos, estamos 0% arriba de rentabilidad o 0% abajo de rentabilidad, lo cual estamos ganando dinero, es decir, si hubiéramos estado invertidos en el mercado de alguna manera u otra, pues estaríamos perdiendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ahora estamos haciendo performance de todos estos índices que la verdad no lo están haciendo nada bien y como nosotros, nuestra misma estrategia nos dice, pues si no vemos las cosas claras, no invertimos, ¿no? Entonces, al final ahí sí estaríamos teniendo un resultado positivo. Como siempre digo, la liquidez, el cash, también es una posición y es una posición que puede ser muy buena en muchos momentos. En este caso, por ejemplo, es ideal porque no te hace, digamos, te preserva el capital. Entonces, en ese sentido, creo que esto nos refuerza un poquito lo que venimos siempre comentando, de que hay que estar tranquilos, de que hay que estar, digamos, enfocados en lo importante que en este caso es estar en liquidez. Sí, obviamente, podemos hacer esos, pasar esos filtros, podemos seguir un poco investigando qué empresas pintan bien, podemos estar al día con las noticias, podemos estar un poco buscando esa fuerza relativa, ¿no? Que muchas empresas seguramente podamos tener, pero el trabajo, digamos, se limita a eso, se limita realmente a estar atentos a cuáles empresas pueden tener buenos patrones. Por ejemplo, Airbnb, como sabemos, es una empresa que ahora mismo se puede ir a tocar mínimos sin ningún tipo de problema, pero la verdad que tiene ahí un SML que se está formando, ¿no? Entonces, sí, ahora es verdad que tenemos ese mercado tan bajista que estamos viendo aquí, pero realmente si el mercado eventualmente dentro de X meses, dentro de X semanas empieza a estar otra vez, cada vez mejor, pues entonces en ese sentido esta empresa seguramente que lo empiece a hacer bien. Entonces, ¿esta empresa por qué ahora me está gustando mucho? Porque, bueno, está ahí, está formando ese SML y sé que un SML tarda tiempo, no es una cosa que tú puedas hacer a lo mejor en, no sé, tres días, una semana, dos semanas, sino que es, fijaos, todo el tiempo que ha tardado de moverse desde aquí hasta aquí, son muchas semanas, son muchos meses, incluso trimestres, entonces hay que estar perfectamente paciente. Fijaos, ahora estamos ganando 0%, pero a lo mejor la última, los últimos seis meses, los últimos tres meses del año, las cosas pueden cambiar muchísimo, puede la cosa volver a pintar al alza y estas empresas precisamente son las que mejor lo van a hacer, las que más rápido van a empezar a hacer máximos históricos. Entonces, ahí es donde nos queremos enfocar. En periodos donde no hay que hacer nada, lo que hay que hacer realmente es esto, estar buscando empresas que tengan fuerza reactiva, que estén aguantando bien, que estén cerquita de máximos. Estábamos hablando, por ejemplo, también de Tembe, que lo estaba haciendo bastante bien en toda esta consolidación, en esta caja de darbas que está teniendo aquí. Podríamos decir incluso que tenemos un cap and handle en esta zona aquí, luego hace este cap y luego este handle que es un poquito pronunciado, pero se, digamos, complementa con esa caja de darbas. Entonces, bueno, un valor que apenas está cayendo un 9,7% de sus máximos, teniendo en cuenta que los valores, obviamente, si son small cap y demás, son más volátiles, no es mucho y sobre todo fijaos cómo tiene un RS de 92. Es decir, mientras que el mercado está cayendo, esta empresa, fijaos, si ponemos un poco el equivalente, fijaos, desde que el mercado ha empezado a caer, esta empresa sí estaba cerca de máximos, un poco como el mercado, pero fijaos cómo ha caído, pero ha tenido una recuperación. Entonces, la fuerza relativa ahora indica que estamos prácticamente en el mismo punto, es decir, este está aquí, este está aquí, más o menos en la parte alta, en la parte superior de esa caja de darbas y este S&P, este índice está bastante más abajo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa está mostrando fuerza relativa a ese índice, por ejemplo, que tenemos en el caso del S&P. Si mirásemos el Nasdaq, quizá podríamos ver una diferencia mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de empresas son las que me gusta o las que nos gusta enfocarnos en visionarios porque, como digo, cuando el mercado eventualmente, cuando tenga que ser, no tenemos prisa, entonces tomará el tiempo que se tenga que tomar. Cuando el mercado vuelva a estar donde tiene que estar, es decir, empezando otra vez a hacer máximos, a cotizar en máximos históricos, adivina cuáles van a ser las empresas que mejor lo hagan, pues obviamente las empresas que en los malos momentos ya, entre comillas, lo estaban haciendo mejor o mucho mejor que el resto, ¿vale? ¿Por qué? Porque los inversores, la psicología es, oye, esta empresa me gusta, la estoy acumulando porque sé que obviamente no es el fin del mundo. El mercado, aunque hayan guerras, aunque haya inflación, aunque haya esto o lo otro, el mercado seguirá funcionando. Entonces, la están acumulando ahora porque saben que eventualmente la cosa otra vez volverá a estar, digamos, vuelta a la normalidad, como pasó con el COVID, etcétera, que ahora ya estamos prácticamente vuelta a la normalidad. Entonces, pues, digamos que la vida sigue, ¿no? Entonces, estas empresas, obviamente, como los inversores en su día, ahora, no la estaban vendiendo, pues la han acumulado y cuando el mercado empieza a subir, no solo estos inversores van a comprar, sino también el resto de inversores que sí que ya, digamos, quieren dar el paso a invertir, como por ejemplo nosotros que ahora estamos en liquidez, ¿no? Entonces, toda esa demanda se junta y obviamente no hay tanta oferta. Nadie quiere vender una empresa que lo ha hecho también durante tanto tiempo, sobre todo en los tiempos malos. De esa manera es por eso que se produce, digamos, estas subidas fuertes en estos valores, ¿vale? Así que ahora mismo el trabajo es ese, no hay que invertir, hay que estar tranquilo, hay que estar buscando empresas con fuerza relativa y verás como así ganarás mucho más a la larga, ¿vale? Porque la gente piensa que porque el mercado está abierto, tengo que ganar dinero, porque el mercado ya son las 3 y media, abre Wall Street, tengo que a ver qué puedo sacar. No, esto se trata de sobrevivir otro día. El mercado Wall Street está diseñado para quitarte el dinero. Al otro lado, hay instituciones, hay fondos de inversión en hedge funds que saben o tienen mucha más información que tú, muchos más años de experiencia y obviamente quieren tu dinero porque esto es un juego de suma cero, ¿vale? Lo que ellos están ganando tú lo estás perdiendo, lo que tú estás ganando ellos lo están perdiendo. Entonces, obviamente, si no tienes ahora la capacidad de ver un poco lo que está pasando porque tienes incertidumbre y no sabes bien que es totalmente normal, a veces es normal que estemos un poquito en sideline, ¿no? Digamos, detrás de la barrera. En ese momento vamos a, digamos, a recuperar nuestra calma, nuestra visión del mercado, a estar más tranquilo y cuando haya que apretar el gatillo lo podremos hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, eso lo he dicho, tranquilitos y vendrán tiempos mejores. Hay que ser pacientes y no hay que desesperarse. Así que, bueno, este era el mensaje importante del informe semanal de esta semana que ya digo, no es tanto de mira, esta empresa está haciendo esto, esta empresa está haciendo lo otro, sino más bien de psicología y de cómo sobrellevar en estos momentos. Si estás empezando en esto de la bolsa, seguramente que este mensaje te ha hecho mucha, bueno, te ha ayudado mucho, te ha resonado mucho y te ha hecho un clic mental quizá. Así que lo que también te recomiendo es que entres en visionariosbolsa.com, te registres gratis y puedas ver así los cuatro primeros vídeos de mi curso, ¿vale? Donde vamos a hablar de análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading, cómo diseccionar la dificultad del mercado en seis simples fases, de seis simples fases de forma que puedas entender un poquito más de qué va esto de la bolsa. De esa manera vas a entender bien cómo hacer para ganar dinero consistentemente y sobre todo no perderlo también consistentemente, que quizá en estos momentos es más importante. Así que nada, nos veremos en el próximo vídeo. Como siempre, dale me gusta, cualquier comentario que quieras hacer abajo abajo en la sección de comentarios y también suscríbete si no estás suscrito en el canal y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.